de semana, entre la cursada por un lado, mi trabajo, y ahora tener que rendir que no sé si voy a poder conseguir hacer las prácticas en ese rato que tengo libre, ¿no? Dependería qué horario consigo y dónde sea y todo. ¿Qué rato, qué rato? Y yo más o menos estoy llegando, estoy llegando a mi casa, que también tendría que haber a dónde tengo que desplazarme, alrededor de las 14, 30, 15, y a las 18 ya estamos acá en los sumos, así que es un margen cortito de tiempo en mi caso. ¿Y tenés, sí, en qué gremio estás vos? En la fraternidad, soy ferroviario. ¿No tenés días de licencia por estudio, sí? No, sí, puedo tenerlo, que no sé si podré conseguir todas las semanas, creo que es una vez por semana que está previsto o algo por el estilo, tendría que hablar con mis delegados obviamente y todo, quizás lo consiga, pero bueno. Sí, yo creo que vamos a hacer una incursión acotada, por lo menos digo, los que están en práctica conmigo, iremos, primero vamos a hacer simulación y le vamos a dejar para septiembre, octubre, esta idea, yo diría la segunda mitad de septiembre más bien, y va a ser una práctica más acotada, tal vez en vez de ser como antes, seis semanas serán un par de semanas, tres semanas límite, ¿no? O sea que no creo que las escuelas estén preparadas para algo más que eso. Digo, digo como para que, creo que ustedes saben, yo soy vice director en una escuela secundaria hace muchos años, y les doy el caso concreto, en la escuela en la que soy vice, la política educativa decidió, digo política educativa para ser ilusivo, no quiero decir quién importa, decidió que ahora tenían que hacer la obra de gas, agosto, la obra de gas se va a terminar en septiembre, y ya es primavera, tuvimos la escuela un año y medio cerrada. Así que, digo, esta situación se da en otras instituciones que a la vuelta a la presencialidad nos encontramos con problemas, obviamente, de mantenimiento, de cosas que normalmente se hacen a lo largo de un año en una escuela, entonces, esto es un tema, estamos viviendo el regreso a la presencialidad en plena emergencia, en este caso, de los edificios. Pero además se le suma que el protocolo, todo este, digamos, todo este ritual para acercarnos a un lugar donde tiene que circular mucha gente, no está muy aceitado. Así que son, yo diría, lo diría así, en las escuelas secundarias hay muchos temores de que el resultado de un contagio termine derivando en la culpabilización del equipo directivo, entonces se tiende a restringir más de lo necesario, ¿entienden? Y después está el tema, está un agrupamiento, mal llamado burbuja, digamos, ¿cuánta gente impacta ahí? ¿Cuánto? A ver, va un practicante, pareja, olvídense, va un practicante o una practicante. Y el profesor que tiene que supervisar, en este caso, un servidor, ¿qué hace? Mira desde afuera, desde la ventana, ¿no? La ñata contra el vidrio. Bueno, entienden, ¿no? Se va a hacer muy problemático, yo quiero empezar a hablar con los directores para, que en general son amigos, ¿no? Amigas, y, che, fulana, a ver, dame un par de aulas más. Y me van a decir, no, mirá, que, profesor, que... Sí, también puede surgir la reflexión, si tengo espacio para meter un practicante, meto un alumno más. No, lo que pasa es, claro, los agrupamientos ya están hechos, están hechos, las escuelas funcionan de manera muy anómala, ¿no? A ver, van por, por ejemplo, la 4, con la obra de Gá estamos yendo a planta alta o a planta baja, según, y los agrupamientos después tienen una asistencia que se restringe, es menor, es muy, es un escenario muy distinto al de la configuración de la escuela secundaria que ustedes se hacían, plena de jóvenes y estudiantes. Entonces yo lo pienso como importante para que ustedes terminen su formación habiendo ido a la presencialidad, pero también me gusta ser justo, no nos vamos a encontrar con algo parecido a la escuela de 2019, estamos en un escenario distinto, un escenario distinto. ¿Esto lo tenían ustedes en mente? ¿De esta manera? ¿Lo de tener que volver a la presencialidad? No, de esta manera, digo, como estoy diciendo. Sí, era un escenario posible, a mí, por ejemplo, a ver, en el fondo no me sorprende cuando se empieza a normalizar, porque se está tirando a normalizar todo de una manera anómala, pero más cerca de lo normal, sí, era una posibilidad. Bueno, los que están conmigo vamos a tener una simulación, un periodo y después, mientras negociamos los lugares en las escuelas, y la idea es que además, el que esté en la simulación va a estar sobre una lógica curricular y después cuando vaya a la escuela se va a encontrar con otra lógica curricular, así que va a ser sometido a tener que estudiar o preparar por ahí en clave de otra temática, de otro proceso. Esa es una complicación adicional para el que va a ir a esa escuela. Pero bueno, vamos a tratar de que sea lo mejor para ustedes. Diego, ¿qué les dijo? Diego es un cretino, el problema es ese. Vamos a arrancar, Diego es un cretino, por eso. No, Diego fue muy claro, dijo, todo esto es culpa de Madariaga. Ah, me imagino, me imagino. Con Diego Curiel tomamos la mesa de Argentina, ¿eh? Tomamos la mesa. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, la primera cosa que quería decirles es, voy a hacer una planificación para que podamos recorrer esta segunda mitad que es un poco más larga, pero de manera ajustada a todos los bloques temáticos que nos quedan. Voy a tratar de acotar un poco el recorrido, en todo caso lo vamos a dejar señalado en Classroom, pero vamos a ir a los bloques temáticos, cuestión de que para principio de noviembre hayamos llegado por lo menos a 2010, por lo menos el resultado de lo que el año pasado no se pudo, el kirchnerismo. Bueno, vamos a empezar. La idea es que el primer bloque que tenemos que empezar a caminar ahora sea, no como la nominamos década infame o restauración oligárquica de 1930 a 1943, sino que lo pensemos junto al peronismo, es decir, desde el 6 de septiembre de 1930, incluyendo esa segunda parte que sería el primer peronismo, o el peronismo clásico o el peronismo histórico, como ustedes quieran. Y que uno de los ejes de ese recorrido sea el proceso de industrialización, que era algo que habíamos prometido que íbamos a abordar en esta etapa. Entonces, por lo general suele separarse, de hecho en el programa ustedes van a tener, la unidad correspondiente a la restauración oligárquica o a la década infame, del 6 de septiembre del 30 al 4 de junio del 43, que es el momento del inicio de lo que podemos llamar etapa peronista, si ustedes quieren, para hacer una generalización del caso. Bien, ¿cómo lo tienen, cómo lo tienen? A ver, el sentido común histórico, ¿cómo lo piensan ustedes? Empecemos primero con los años 30, lo que han leído, lo que traen como sentido común. Bueno, a ver, a partir de los años 30, obviamente, estuvo el tema del crack bursátil famoso, que terminó afectando todas las economías mundiales, entre ellas la nuestra, sin duda, que, bueno, que se deja de, se deja de comprar masivamente como se compraba, indudablemente en ese sentido, no, ya no teníamos los mismos mercados, aparentemente. Bueno, está el tema del golpe, también, ¿no?, para mejor, que lo sacan al peludo, y... O sea, no termino de enfocar la idea, o sea, ¿dónde va? Ahí, bueno, es donde se produce la restauración esta que estaba diciendo de la oligarquía, ¿no? Ya con esa transición incompleta, no me acuerdo cómo era la expresión exacta, pero democrática. Bien, está bien lo que decís, este... Está bien, vamos a dejarlo, ahí se ve, ¿no?, lo ven. Y después puede ser que hay como un giro de Gran Bretaña hacia Estados Unidos, y lo de comprar a quien nos compra antes de la sustitución de importaciones, ¿no? Es muy bueno eso que decís, reiteralo, a ver, reiteralo, el concepto... El concepto de comprar a quien nos compran antes de lo que después va a venir la sustitución de importaciones, ¿no?, como me parece, como una fase previa, ¿no? Bien. Sí, es... A ver, lo que acaba de decir primero Alexis, yo traje la periodización económica que hicimos, ¿se acuerdan?, con Mario Damil. Estamos en este periodo, ¿no?, 1930, en este caso excedemos porque llegamos a la crisis del petróleo, digamos, al 73, pero dentro de este marco pasamos a un paradigma económico que lo habíamos configurado a principio de año como el periodo de proteccionismo, es decir, el mundo cierra la etapa de mercado mundial expansivo, y ese mercado mundial expansivo se torna crítico en términos de que se configura ahora como la necesidad de que los espacios económicos configuren bilateralidad. En general los países empiezan a hacer pequeños acuerdos de complementación comercial. Entonces, ahí ya hay un escenario que mueve a la Argentina en términos de las dos referencias económicas, ¿no?, hablando del mercado mundial. La referencia de nuestra principal dependencia con el Imperio Británico, por un lado, que aunque deteriorada era la principal dependencia, y eso trae como tres o cuatro líneas paralelas, digamos, ¿no? Digamos, la principal sería para el Imperio Británico, en términos económicos, y para la Argentina se abre un escenario de disputa en términos de a qué influencia fundamental remitía en la economía argentina. Esto no se había dado antes. La Argentina recibía inversiones variadas, pero la distancia entre la inversión británica y el resto de las inversiones, digamos, la francesa, la alemana, la belga, que eran importantes, la italiana y la americana, lo que se va a dar a partir del 30 es que empiezan a emparejarse, empiezan a tener una importancia similar la vieja dependencia con el Imperio y una nueva dependencia muy pujante de los Estados Unidos. Pero esa nueva relación que se da por grandes inversiones de los Estados Unidos y por su ampliación y control occidental, trae una puja entre los intereses internos del capitalismo argentino en relación a qué estrategia establecer con uno y con otro. Entonces, se puede decir que esta etapa, no solo desde el proteccionismo mundial, aqueja la estrategia general exportadora de la Argentina, que se cierra. Ese crecimiento hacia afuera se cierra, de hecho. Pero, ante ese escenario, tenemos un problema adicional, que es la necesidad de acordar con las dos principales economías con las que estamos muy vinculadas, con la británica, de hecho, y con la americana. Entonces, podemos hablar de un capitalismo de viejo cuño, un capitalismo del vapor y un capitalismo del motor de combustión, por decirlo rápido, ¿no? Es decir, los Estados Unidos, con su pujanza, habiendo establecido terminales de automotrices en la Argentina, teniendo una importantísima inversión en el ámbito de los frigoríficos, de la producción de máquinas y herramientas, sobre todo para la órbita agrícola, y estableciendo en el mercado argentino una cantidad de filiales para producir en suelo argentino lo que, en buena medida, consumía el mercado argentino, y también para exportar a los países aledaños. Entonces, la Argentina empieza a ser una economía en donde hay alianzas, tramas, de intereses favorables a los Estados Unidos, y otras que se remiten a la vieja alianza de seguir exportando materia prima al Imperio Británico. Ahí tenemos un primer escenario de crujido. La Argentina necesita renegociar el acuerdo que Gran Bretaña cierra con los integrantes de la Commonwealth. Es decir, Gran Bretaña cierra con sus antiguas colonias el famoso Pacto de Ottawa, y la Argentina queda, en ese caso, muy resentida en sus intereses frente a competidores naturales, el Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Entonces, eso hace necesario que, económicamente, para el año 32-33, Argentina esté ante la necesidad de restablecer esa alianza comercial con Gran Bretaña, pero en condiciones muy perjudiciales, porque ahora es Argentina la que ruega sostener esos vínculos para que el cuello de botella de las exportaciones siga teniendo destino en el mercado británico. Es decir, las carnes, sobre todo, y en buena medida algunos cereales. Ese es el famoso Pacto Roca-Runzimán, que tiene todo un estigma. Es decir, está connotado como un acuerdo claramente neocolonial, como un acuerdo donde la Argentina abandona su soberanía económica y se somete al dictado de la hora. El dictado de la hora es, bien, restablecer ese vínculo roto por la crisis del 29 y por la recesión mundial, por el ajuste de las economías a las restricciones de tipo importadora. Esa es una consecuencia o una conclusión que es consecuencia de lo que estaba diciendo creo que Jorge. De ahí podemos sacar un hilo. Un hilo del sentido común es que los 30, en la década infame, justamente, son infames esos años porque lo que establecen es un marco de vuelta a un colonialismo explícito. Digamos, los intereses británicos someten a pequeños capitales que habían tenido una expansión, por ejemplo, las vías de transporte urbanos que tenían capitales nacionales. Hay una serie de concesiones que se le hacen a los frigoríficos británicos. Las exportaciones que tienen que ir a Gran Bretaña lo van a hacer en las bodegas de, digamos, de empresas transportistas británicas. Hay una serie de concesiones que son demasiado explícitos y que ponen en el telón de los años 30, mediados de los 30, bueno, la cuestión del imperialismo. La cuestión del imperialismo está, diría, casi presente en el día a día. Y esto queda como una condición casi natural de los gobiernos que además restauran este periodo sobre una lógica que establece la proscripción del irigoyenismo y un acuerdo con fuerzas que aceptan que la nueva forma democrática sea una forma de fraude patriótico. Es decir, vulnerar la soberanía popular estableciendo una lógica de una ley sainz-penia corroída por el poder de la élite. Es decir, no se votará por el irigoyenismo y, digamos, los sectores que iban a evidenciar la necesidad de restablecer los derechos de los trabajadores, los partidos de izquierda, el sindicalismo, va a ser perseguido y también va a ser proscripto. Entonces, ahí hay una segunda línea, ¿no? No solo hay un periodo de imperialismo explícito, de neocolonialismo explícito, sino que además la restauración oligárquica opera como un regreso a las fuentes de poder de la élite, pero ahora utilizando una herramienta que vulnera la ley sainz-penia. Sin embargo, esta vulneración de la ley sainz-penia establece algo nuevo, que es una convergencia, ¿no? La famosa concordancia era como una supra-alianza para evitar el regreso de la fuerza electoral más arrolladora que era el irigoyenismo. Estos son los acuerdos sobre los cuales, me parece, ustedes me dirán si lo han escuchado así o han escuchado algo más o han leído algo más, estos son los elementos sobre los cuales bascula la idea de década infame. Uno podría agregar que, además de esto que acabo de decir, la idea del neocolonialismo explícito y la idea del fraude político como forma gubernativa se le suma un componente partidocrático que también evidencia altos grados de corrupción. Entonces, no solamente hay un nuevo patrón neocolonial, sino que ese patrón se lubrica con dosis muy importantes de corrupción política. El formato de esa corrupción parece estar a la vista de todos con un magnicidio. Es decir, Enzo Bordavere, senador por Santa Fe y, obviamente, amigo y luchador por los derechos que esgrimía el Partido Demócrata Progresista, de Lisandro de la Torre, muere por balas que se dirigían a Lisandro de la Torre. Bueno, ¿qué hacía Lisandro de la Torre que fuese tan peligroso para los intereses de la Alianza Sociedad Rural, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Justo, Embajada Británica? Bueno, que, evidentemente, había un acuerdo para la exportación de carnes que manifestaba una gran corrupción desde el propio gobierno, desde las altas esferas del gobierno hasta los que estaban gestionando los frigoríficos y los transportes de esas carnes a Gran Bretaña. Entonces, el tema de las carnes es el tema que enlaza la corrupción y la muerte de un senador por un esbirro de las fuerzas de la concordancia. ¿Quiénes eran estas fuerzas de la gobernabilidad de los años 30? Bueno, entre el 32 y el 43 esa convergencia o concordancia estaba formada por el Partido Demócrata que era una nueva agrupación digamos de la oligarquía partido al que adherían otros partidos provinciales que podemos llamar en términos generales conservadores y que paradójicamente se llamaban demócratas. El radicalismo que digamos casi en su totalidad había hecho el acuerdo pero en su fracción antipersonalista es decir el sector que había roto con el irigoyenismo ¿se acuerdan? en el año 24 en 1924 acudía ahora a unirse a lo que podemos llamar la elite que tenía un jefe natural que era Agustín Pejusto ¿no? el jefe del ejército que había sido ministro de guerra de de Alvear bien y finalmente la fracción no sé si recuerdan el Partido Socialista había tenido había tenido una fracción que había ido a la derecha el Partido Socialista Independiente que tenía a Di Tomaso y al mismo Federico Pinedo que es uno de los nombres estelares de la época porque va a ser ministro de economía en dos ocasiones pero en una de ellas gestiona o programa un modelo económico que de alguna manera ha tenido la atención de los historiadores económicos y en general digamos establece la necesidad de tener una mirada un poco más este más precisa sobre la cuestión económica ¿no? este Federico Pinedo bien Leandro Juan ahí te quería hacer una consulta con respecto justamente a Pinedo ¿por qué se lo señala como el presunto instigador de las balas que fueron para este Bordabere justamente? No no sé la verdad es que no es Pinedo el que se señala es Adujó Aduau Yo tenía tenía entendido que era Pinedo por eso No Federico Pinedo a ver Federico Pinedo era un socialista digamos que obviamente formaba formaba el grupo de socialismo a la derecha ¿no? Finalmente después termina de unirse a los conservadores para los años para fines de los 30 principios no es la verdad es que no sé de qué fuente lo sacaste vos que era Pinedo el responsable de Fuentes familiares o sea cosas que me vienen de arrastre familiar es lo mismo es lo mismo es lo mismo que tengo no sé una idea económica en el cual con la caída del modelo agroexportador surge la sustitución por industrialización y familiarmente para mí es la misma gente que estaba en la parte agroexportadora es la que hace la industrialización por sustitución y después es la misma gente la que se retira o sea pero bueno hay que ver Leandro está muy bueno eso que decís porque ponés el otro tema al que yo me iba a dirigir ahora como gran línea bueno a ver desarrollá la no o sea yo tengo familiarmente esa visión como la caída del modelo agroexportador también la baja de la ganadería supongo que se da todo eso se empieza a sustituir por industrialización que en general creo que es textil y alimentaria calculo de alimentos y que la misma gente que es la que llevaba adelante el modelo agroexportador es la misma que hace la parte de industrialización y por eso después cuando vuelve a surgir si se quiere cierta venta para afuera el país se deja de industrializar y si se quiere es familiarmente es la la que yo tengo de decir bueno ahí fue un momento donde Argentina se pudo industrializar y bueno se perdió esta es la mi mirada familiar que incluso creo que ahí está metido Pinedo también porque Pinedo es el que creo que tiene una frase en cuanto a las ruedas como que si nosotros hacemos un montón de ruedas refiriéndose a las diferentes industrias pero todo gira alrededor de una sola rueda que es la agroportadora bien lo que acabas de decir aunque sea digamos incipiente como idea configura lo que teníamos que ver ahora me gustaría escucharlos en relación con esto porque buena parte de lo que presenta Leandro acá tiene que ver con lo que me parece que la etapa trae a la cuestión de la historia argentina la línea digamos la línea genérica como título sería si bien la argentina antes del 30 había tenido lo que podemos llamar una incipiente sustitución de importaciones está claro que no había sido un programa del estado la industrialización es decir no había habido una gestión desde el modelo irigoyenista mucho menos desde el modelo conservador de una de un nacimiento de una industria que creciera y fuera fuente de agregado de valor y de crecimiento económico creo que antes del 30 habíamos dicho algunas cosas genéricas una de ellas era que las tres grandes economías a excepción de los Estados Unidos y del Canadá de México al sur era la Argentina comparado con Brasil y México la Argentina tenía para los años 20 un desarrollo muy importante cuando digo muy importante esto quiere decir que había tenido un crecimiento desde la pura importación a ver hablemos en términos químicamente puro digo la Argentina nunca importaba todo lo que consumía siempre hubo una producción a escala regional por talleres por industrias que estaban instaladas ahora a partir del centenario y sobre todo en los años 20 producto también del cierre que la primera guerra establece desarrolla aceleradamente en términos de porcentuales el crecimiento de esos talleres y la instalación de este instalación de centros fabriles que van a dejar mejor dicho ante la vacancia de productos importados lo que van a hacer es copiar esos productos con una industria naciente punto aparte acá esto fue producto de la necesidad ahora el debate que se venía teniendo ustedes se acuerdan que lo habíamos dicho lo traigo de nuevo para 1870 había un fuerte debate entre los que entendían que los intereses económicos de Argentina tenían que diversificarse y por lo tanto tenía que haber una inversión en el agregado de valor entonces el nacimiento de de la UIA digamos que vino como resultado de de un club de club industrial fundado por Carlos Pellegrini y por Vicente Fidel López tenía como elemento de pensamiento que vender lo voy a decir fácil vender materia prima cruda sin procesamiento en términos de intercambio nos ponía en condiciones desventajosas desde el punto de vista del desarrollo autónomo todavía no estaba la idea necesariamente instalada de que es necesario estratégicamente para un país crear fuentes de la fuentes de trabajo genuino esto es un problema posterior la Argentina en estas épocas 1870 1880 era un páramo estábamos recibiendo las primeras oleadas de de mano de obra por vía de la inmigración lo que sí me parece que aparece ahí un debate en torno al liberalismo como mirada económica que supone que si lo que voy a importar siempre tiene en términos de varatura un privilegio en relación a con la a la posibilidad de fabricación interna debe acudirse a la importación esta mirada si ustedes quieren bastante diría yo este esquemática del pensamiento liberal aduce el libre cambio es decir en términos de intercambios mundiales nosotros teníamos la provisión de materia prima la que hacíamos muy barata con lo cual todo el mercado se le abría a la Argentina en términos de maíz trigo cueros lanas carnes y podíamos importar todo con los valores que logramos de estos saldos exportables Juan perdóname no eran los socialistas los que también sostenían esa postura para no encarecer la mercadería para los trabajadores exactamente exactamente muy bien la conclusión que habíamos sacado se acuerdan que era paradójica aparecían los conservadores es decir el PAN con integrantes que llamaban la atención acerca de que las crisis cíclicas del mercado mundial siempre nos iban a poner en condiciones desventajosas entonces ¿cuál era el debate que se da en el parlamento? Carlos Pellegrini que lo tuvo durante mucho tiempo esa posición llevaba al parlamento la idea de que aunque fuese un elemento de encarecimiento de la canasta de los productores había que tener una línea de protección de las nacientes industrias en nuestro suelo esto que suponía proteccionismo es decir para defender a una industria tal supongamos la industria del curtido la industria del azúcar la industria del vino yo sé que cuando uno piensa esto piensa la industria desde el lugar fabril y no pensado en el alimento pero la argentina podía agregar valor a materias privas que las podía hacer con bajo coste entonces el vino el azúcar los alcoholes la lana o sea fundar hilanderías y después fundar tejedurías aparecía como el necesario crecimiento vertical de la articulación de agregado de valor ese debate quedó con el proteccionismo perdidoso es decir había que aumentar los aforos en la aduana para que los productos que competían con estas nacientes industrias equipararan la posibilidad de introducir en nuestro mercado de consumo productos nacionales todos los países que tuvieron un crecimiento industrial lo hicieron sobre un esfuerzo del coste de los trabajadores que decía el socialismo y que decían los radicales no hay que aumentar los aforos porque esto da como resultado un deterioro de la capacidad de compra del salario es obvio ahí estuvo en ese plano estuvo enmarcado el debate y por eso en buena medida decimos que el radicalismo no tuvo igual que el socialismo un plan de industrialización no hubo en esas fuerzas un desarrollo de los los programas necesarios para que hubiese un desarrollo industrial esto además lo tenemos que poner en clave de que la Argentina en términos de insumos tenía graves problemas es decir la Argentina importaba carbón inglés como fuente fundamental de su era de vapor y todos los ferrocarriles tenían ese ese combustible que teníamos que importar de Gran Bretaña entonces lo que podemos llamar constelación de la industria en la Argentina tiene estos antecedentes ¿no? la necesidad la necesidad del debate respecto del libre cambio llamémosle libre cambio a despejar la aduana de aforos o de recargas a los productos importados lo que va a ocurrir digamos es que naturalmente cuando los centros industriales mundiales tengan una retracción porque por ejemplo lo impone la industria de la guerra la industria de aprovisionamiento de los ejércitos deja de tener ese direccionamiento hacia el mercado externo de hecho no vamos a tener productos y los vamos a tener que sustituir eso de alguna manera ocurre en el periodo que va de 1913 a 1919 1920 bien ahí hay un hito que yo lo quiero traer creo que lo mencionamos en alguna clase lo que lo que dicen Coroll y Bellini es que en los años 20 la Argentina pasa por una etapa que los historiadores económicos en general llaman gran demora en el desarrollo económico gran demora es decir la Argentina cuando llega al límite de la frontera agrícola es decir no puede seguir desarrollándose en términos cuantitativos para ser un exportador más grande de sus productos en el mercado mundial tiene que pasar a otra etapa o invierte para intensificar esa producción es decir invierte en la carga de valor haciendo que la estructura productiva digamos sea reproductiva relaborativa etcétera o introduce mejoras en la secuencia de producción agroexportadora es decir el eje lácteo el eje como les decía recién el eje hilandería etcétera bueno esta gran demora en el desarrollo económico es si ustedes quieren una tesis es una especulación de los historiadores económicos que ven que justamente en los años del hirigoyenismo la argentina no da los pasos necesarios para establecer una industrialización por sustitución de importaciones que sea un programa estatal ese programa estatal debía tener una cantidad de ítems el primer tópico cuál es bueno establecer desde el estado una política financiera una política de paridad que estableciera la defensa de los de los productores industriales nacionales es decir para controlar la paridad cambiaria a nivel internacional tiene que haber un banco central ¿no? que es el que gestiona de alguna manera los créditos y los redistribuye en términos de un esfuerzo industrial ¿no? como lo que decía recién la segunda sería establecer un mecanismo de protección de la mano de obra ¿no? del empleo nativo entonces ahí esa política tampoco estuvo y una tercera política obviamente tenía que ser la búsqueda de alguna autodeterminación o de una posición soberana en relación con tres o cuatro elementos uno podía ser el transporte ¿no? es decir ¿en qué medida la infraestructura determina costes que terminan siendo muy gravosos para la industria llevar la materia prima o los combustibles hacia los centros de elaboración de esas materias primas entonces ahí hay todo un hito en este punto quiero hacer un pie página es muy importante lo que van a escribir en los años 30 muchos digamos intelectuales que son los primeros historiadores o economistas más que historiadores economistas nacionalistas ¿no? Bunge es uno de ellos Alejandro Bunge que establece que un hito fundamental para el desarrollo industrial y para la soberanía económica era tener astilleros nacionales es decir empezar a producir buques el comercio de ultramar era obviamente un elemento que demoraba nuestra soberanía en el términos de intercambio mundial entonces ahí hay un hito el otro es el desarrollo obviamente de un plan de infraestructura más poderoso que favoreciera a los productores la defensa del trabajo y como les decía recién tener una política económica cambiaria a partir de una redistribución del crédito y obviamente una política aduanera que implicará la defensa de los sectores de la sustitución de importaciones dicho esto hay otro elemento que es que es fundamental ¿no? que es el el tecnológico en qué medida la Argentina podía tener algunos espacios en donde se constituyera como productor con alguna línea exportadora acá quiero otro pie de página en qué medida la Argentina podía tener una inversión muy poderosa supongan en máquinas ¿no? bueno ustedes se imaginan la industria pesada es decir la producción de máquinas para la producción industrial obviamente no estaba en la Argentina en general ese tipo de inversiones supone una amortización es decir en qué medida eso invertido repartido en el tiempo de venta de los productos termina convalidando consolidando ese capital y estableciendo una un horizonte de renta un horizonte de rentabilidad entonces acá hay algo que es fundamental para entenderlo la Argentina no podía ser en los años 20 un líder industrial o comenzar con una industrialización porque su mercado era muy pequeño grandes amortizaciones a ver grandes inversiones de capital generan grandes amortizaciones y eso en general supone dos cosas o que el mercado interno es importante con lo cual la demanda de los productos que estoy fabricando van a tener un crecimiento o que voy a exportar esos productos es decir ensayo una industria que tiene no solamente el mercado interno sino que tiene otros destinos que este bueno no es el caso de la Argentina la Argentina no tenía establecido un marco de sustitución de importaciones para exportar a los países vecinos sin embargo con algunas décadas eso lo vamos a lograr en los años 40 va a empezar a haber un tibio destino de exportación pero bueno volviendo al punto del que salí todo esto que estoy mencionando en los años 20 no aparece en la programática de los gobiernos radicales no aparece como una agenda económica a realizar lo que aparece es obviamente la Argentina en el mismo esquema agroexportador de crecimiento hacia afuera etcétera etcétera bien entonces digo la mayoría de los autores establece que durante este tiempo hubo una incipiente sustitución de importaciones ahora el crecimiento de esa sustitución de importaciones o un comienzo de la industrialización va a ser muy importante en los años 30 a partir del año 33 34 la industria argentina crece de manera sostenida y con con porcentajes este que superan en mucho al crecimiento de la producción típica de la Argentina agroexportadora o agrícola ganadera bueno ahí tenemos un eje como presentación del tema lo que podemos decir es la mayoría de los autores señalan que si bien los años 30 tienen el mayor incremento de la industrialización en el producto bruto general de la Argentina y que muchísimos procesos convergen en en el crecimiento industrial de la Argentina esto no fue tampoco un programa deliberado del gobierno de justo sino que fue más bien producto de condiciones que el mercado mundial le presentó a todos los países de economías dependientes como la Argentina ¿está? esto es lo que dicen los autores sin embargo sin embargo se podría decir que es en los años 30 cuando se ensaya sobre todo la segunda mitad de los años 30 cuando se ensaya alguna de las líneas que acabo de decir por ejemplo se crea el banco central se empieza a proteger el valor de la moneda y se establece una dualidad cambiaria hay un tipo de cambio para importar y otro tipo de cambio para exportar esto ya de lo que está hablando es que las divisas son para la Argentina un bien escaso y y por último se podría decir que en términos de de la economía argentina los últimos años 30 y los primeros años 40 también demuestran desde el gobierno este de Ortiz y después lo que queda el gobierno de Castillo movimientos económicos que van hacia la defensa de los espacios económicos nacionales es decir la inversión nacional y el trabajo nacional ahí tenemos estas novedades que generalmente se las asocia al peronismo pero que ocurrieron antes que el peronismo es decir el proceso económico de alguna manera a fines de los años 30 y principios de los años 40 nos muestran un desarrollo industrial por sustitución de importaciones que en el marco global del PBI argentino demuestran el gran crecimiento de la industria nacional en algunos sectores prácticamente la Argentina pasa a cubrir todo el consumo nacional con producción nacional por ejemplo los textiles prácticamente para el centenario la Argentina consumía casi todos los productos textiles importados y para mediados de los 30 o para 1940 estábamos casi en un 80 o 90% del consumo de textiles internos con productos nacionales ahí hay un gran crecimiento un crecimiento muy exponencial en otros rubros hay un gran crecimiento también con lo cual uno podría decir como línea de presentación que la Argentina se industrializa de manera de manera acelerada sustitución de importaciones en la segunda mitad de los años 30 y en los primeros años 40 y podríamos extender como conclusión que durante el periodo peronista es decir los años que van entre el 43 y el 55 este crecimiento de la industria nacional se va a fortalecer como una política de estado es decir cuál es la diferencia entre el peronismo y el periodo anterior al 43 es que primero la dictadura y después el gobierno de Perón establece un marco estatal en donde el primer programa es industrializar al país es decir el estado peronista dice el desarrollo nacional tiene que establecerse sobre un marco de por lo menos tres líneas la primera es la industrialización la segunda es abaratar los costos de esa industrialización es decir pensar programas quinquenales para establecer un marco de producción de maquinaria industria pesada de maquinaria de maquinarias una política de pleno empleo con altos salarios que tuviesen una demanda sobre la producción fabril y crear polos de desarrollo industrial es decir esa política en el peronismo lo que hace es consolidar las bases desde las cuales se había movido la política económica de manera más fragmentaria desde el año 35 aproximadamente hasta el año 45 bueno finalmente no se los presenté como que ya empezaron el tema pero digo en líneas generales esto está lo tienen como como un sentido común ¿verdad? digamos el peronismo es este el formato de nuestra política de industrialización ¿no? tiene como primer elemento la industrialización algo que había dicho Leandro yo dije lo voy a retomar y ahora con todo este monólogo me perdí Leandro mete el dedo en otro tema que es fundamental ¿quiénes fueron los responsables? cuando digo ¿quiénes fueron los sujetos históricos económicos que son los que están movilizando la inversión de capitales para esta sustitución de importaciones esta pregunta nos daría dos o tres líneas ¿no? la primera podría ser la que la que ensaya Leandro que sería en la Argentina no hay una lucha no hay una contradicción entre los capitales nacionales que invierten en la industria en el desarrollo industrial una burguesía industrial frente a el propietario de la tierra digamos frente al latifundista gran burgués exportador de materia prima para decirlo en términos más bien boca river la oligarquía tiene frente así una burguesía que viene a discutirle la estrategia económica general esa es la pregunta ¿no? entonces ahí aparecen como distintas respuestas que están en distintas líneas historiográficas desarrolladas con algunos debates que todavía continúan los que defienden digamos lo que tienen la línea pro-peronista digamos historiográficamente hablando plantean lo que el mismo Perón proponía como un objetivo que el gran desarrollo industrial fuese nacional es decir la nacionalización suponía sobre todas las cosas lograr un posicionamiento estratégico soberano no solamente se estaban defendiendo los intereses de los trabajadores sindicalizados del trabajo nacional sino que se estaba defendiendo el interés de la nación misma en términos militares en términos de autogestión y defensa no se olviden que el pensamiento de Perón parte desde un lugar militar es decir los militares siempre están muy preocupados porque la defensa nacional supone el manejo de combustibles de radarización de los caminos y esto siempre supone la vanguardia de lo industrial es decir si hay algo que le preocupa a los militares es si somos o no fabricantes de acero y quienes son los que nos van a dotar de ese bien elemental para la industria que es el acero con el cual obviamente se piensa en términos bélicos la dotación militar es producto de estos insumos el petróleo es uno el acero es otro la fabricación militar es la tercera entonces Perón pensaba desde ese lugar y sus compañeros de armas que formaron parte primero de la dictadura del 43-46 y después formaron parte de los ministerios acompañando a Perón tienen una visión estratégica de la industria una visión estratégica pero el punto cuál es los que acompañan a esa burguesía perdón los que acompañan a este gobierno nacional soberano e industrializador y protector del trabajo y de los trabajadores tienen que ser burgueses nacionales entonces acá el tópico es que desde un lugar se vea el peronismo acompañado por una nueva burguesía que invierte en la industria nacional y que acompaña las líneas rectoras de la economía peronista industrialización pleno empleo proteccionismo ampliación del mercado nacional altos salarios bueno ese es el debate si hubo una burguesía nacional entonces esta es una primera línea el peronismo aparecería como quien enfrenta con la representación de esta burguesía a los intereses del campo vamos a decirlo en términos generales a los intereses agropecuarios exportadores hay otra vertiente otra línea de explicación que es la que Leandro planteó que sería en la Argentina no hubo tal enfrentamiento los que producen la industrialización son los mismos intereses que también tienen en sus manos la producción agropecuaria y son exportadores con lo cual lo que hacen es expandir diversificar sus intereses expandiéndolos ahora a la industria y finalmente hay una línea historiográfica si ustedes quieren más bien son los historiadores económicos que no establecen líneas claras que dicen que en realidad el desarrollo del peronismo con su industria nacional no cobra la importancia tal es decir no hay en realidad una nueva burguesía que acompaña Perón sino que son procesos menos generales y digamos más sesgados más sesgados y que establecen que hay fuertes intereses agropecuarios que continúan su línea sin preocuparse en el desarrollo industrial y que hay en la Argentina intereses imperialistas y grandes cadenas de productores de empresas británicas alemanas francesas americanas digamos tenemos esas tres líneas hay otras líneas que son si ustedes quieren más cercanas a una u otra de las tres posiciones que yo planteo acá bien nosotros para este tema en particular vamos a leer el libro de Murmis y Portantiero que en realidad lo que se plantea es los orígenes del peronismo dicho todo esto que les acabo de presentar uno tendría que decir como primera conclusión así a grandes rasgos como primera conclusión bien los años 30 y el peronismo parecen tener una vía de continuidad más que de separación ¿no? si tomamos el eje de industrialización esto es así y es el que me ha movido a que veamos todo esto de manera global del 30 al 55 bien presentado esto dejémoslo por lo menos acá ¿cuál es el nombre global de lo que estamos debatiendo? a ver los trabajadores campesinos chacareros peones obreros de talleres obreros de grandes fábricas etcétera etcétera tenían hasta el año 30 según lo vinimos viendo nosotros un crecimiento en el desarrollo de posiciones clasistas es decir el desarrollo de las organizaciones sindicales y sindicales y políticas para la defensa del trabajo establecía un gran marco general el estado por lo menos hasta el año 16 no había hecho más que pequeños movimientos para tomar la responsabilidad de la defensa del trabajo reconocer sus derechos y establecer un marco de arbitraje para los trabajadores dicho de otra manera el estado había entendido que en un plano de libertad y de crecimiento de la población los guarismos de crecimiento de la economía daban la posibilidad de un ascenso social y eso era cierto sin embargo nosotros vimos como la represión estatal tuvo que ir creciendo para morigerar esta fricción entre la necesidad de que el estado asumiera los derechos del trabajo del trabajo del trabajador bien en los años 30 empieza a ser parte de la agenda de los estados y de los gobiernos la necesidad de proteger a los trabajadores ¿por qué razón? bueno justamente porque como decían por ahí hay que comprarle a quien nos compran si no había un desarrollo del mercado mundial lo que cada gobierno tenía que hacer era asegurarse la provisión de los bienes para el consumo interno por lo tanto empieza a haber una preocupación digámoslo así sin romanticismo empieza a preocupar a los gobiernos la defensa del trabajo porque se había diversificado el consumo de bienes obviamente había crecido enormemente y esos bienes que demandaban los trabajadores ahora tenían una producción más sofisticada es decir se necesitaban bienes durables ¿no? cocinas heladeras se necesitaban medios es decir un automóvil y una motocicleta ya no eran bienes suntuarios eran bienes de la era automotriz digamos entonces digo la aceleración de este plano del consumo popular de los trabajadores hace que los gobiernos piensen la necesidad de proteger el trabajo entonces en el alvearismo sobre todo y después en los años 30 empieza a haber una política de agenda estatal unida a los sindicatos ¿se acuerdan que habíamos dicho los sindicatos de mayor crecimiento los sindicalistas que manejaban las grandes a ver las grandes unidades reclutadoras de trabajo formal sobre todo las primeras los ferrocarriles los gremios de ferroviarios los gremios de transportistas los gremios de portuarios toda la industria liviana de consumo liviano empezó a tener una importancia en la mirada del gobierno así que por más represivo por más conservador que fuera ese gobierno la necesidad de mirar la faz arbitral y el crecimiento de las demandas del trabajo era una necesidad económica no era la necesidad de un sector al que se podía reprimir ¿a dónde voy con todo esto? en los años 30 y en los primeros años 40 lo que se está preparando lo que está creciendo como una demanda es el desarrollo social los trabajadores no solamente están ascendiendo en la escala de consumo en la escala de prestigio sino que además empiezan a demandar consumos más sofisticados obviamente siguen demandando protección pero lo que ahora demandan ya son bienes y servicios nuevos por ejemplo la escolarización secundaria la misma escala de trabajo implica la necesidad de que el Estado agende no solamente la educación primaria como lo tenía a principios de siglo sino que establezca que las escuelas de oficio que las universidades la dotación de técnicos es necesaria como una línea de la agenda gubernativa entonces digámoslo más o menos rápido el consumo de ocio el consumo de cultura en general la necesidad de una educación secundaria de una educación por oficios hace que se vaya conformando una atmósfera que va a terminar siendo en los años 40 y 50 la de un Estado de bienestar ¿qué es lo que viene ocurriendo? entonces se demandan en los años 30 estos niveles de garantía desde el Estado de esos servicios salud educación ocio cultura finalmente es el peronismo el que va a establecer como gran marco la garantía desde el Estado de esos derechos o sea va a garantizar derechos para todos los trabajadores que nosotros los podemos poner como rúbrica Estado de bienestar esto no ocurre en la Argentina solamente es decir ocurre fundamentalmente en todas las economías de alcance digamos que tienen un nivel de desarrollo en todo el occidente ustedes recuerden que Erich Oshbaum cuando hace su periodización del siglo XX dice que la posguerra es decir entre los últimos años 40 y el año 73 la crisis del petróleo él llama a esa etapa edad dorada es decir a nivel mundial todos los regímenes económicos los digamos los regímenes mixtos los regímenes de economía programada o economía estatal de planificación estatal y las economías más liberales lo que podemos llamar capitalistas todas tuvieron un desarrollo superlativo en general no fue por voluntarismo político solamente lo que hubo fue la intervención de una cantidad de tecnologías nuevas que van a incidir en la democratización de algunos bienes por ejemplo nace la radio por lo tanto la comunicación mejora la vida nace la farmacéutica a gran escala y por lo tanto la gente vive más se combaten enfermedades es decir el estado y la sociedad están dotadas de una cantidad de servicios y bienes impactados por la tecnología en los mercados digamos pero en la Argentina en particular el estado de bienestar tiene un calado y una profundidad de rasgos estatalizantes es decir el peronismo tiene el desarrollo de un estado de bienestar pero lo hace con un cuño muy particular es un tipo de estado como acabo de decir que pertenece a occidente pero que establece un marco de estatización de ese desarrollo general para decirlo más o menos rápido la industrialización el ocio popular la educación popular los derechos de los trabajadores no son solamente arbitrados planificados controlados por el estado sino que son brindados por el estado entonces hay un nivel de estatización de ese desarrollo que impacta en la vida de los trabajadores impacta en la vida de las clases medias generando estándares medios muy superiores a muchas de las economías europeas ¿no? los trabajadores tienen y las clases medias tienen por lo menos tres o cuatro años de gran consumo donde la economía permite la expansión de los bienes de los bienes durables pero también de los bienes digamos de la economía que surge de la industria liviana para decirlos rápido todas las casas de los trabajadores ahora van a estar dotadas con un refrigerador todos van a tener una línea blanca cocinas de producción nacional y los estándares entonces de confort de democratización del confort de democratización del bienestar de democratización del ocio el el salario medio del trabajador permite que con la ayuda del estado aparezca la vacación el periodo de ocio familiar como un derecho logrado de la misma manera crece la matrícula del nivel secundario con porcentajes muy muy importantes dicho todo esto lo que estamos haciendo es pensar el proceso que va desde el mayor periodo de fricción de lucha por los derechos del trabajador al logro de un estatuto desde el estado que podemos llamar estado de bienestar eso ocurre claramente durante el peronismo las demandas de los sectores trabajadores y de los sectores de clase media estaban enarbolados desde los años 30 esa demanda crecía pero finalmente la alianza que constituye la agenda del estado para el logro la consolidación de esto ocurre durante el peronismo todo este esfuerzo que estoy haciendo tratando de unir ambas etapas es justamente para romper la lógica que ha tenido una línea historiográfica que es la de posicionar a los años 30 como una década fuertemente regresiva restrictiva y los años 40 del peronismo como años que generan esta política cuando en realidad lo que tendríamos que pensar es en la línea de continuidad tanto sea de la industria como de la agenda del estado para el logro de esto que en términos económicos sociales llamamos estado de bienestar entonces acá lo que estamos haciendo es pusimos en el marco de la presentación de estas dos unidades uno el tema de la industria dos la estructura de clases hubo o no una burguesía nacional que estuvo asociada al peronismo de que calado en que rubros con que importancia con que consolidación y la tercera sería el desarrollo de este periodo de alianza entre los trabajadores y un gobierno que establece entonces un nacionalismo económico una industria nacional y una protección de los trabajadores como sector estratégico de la industria nacional ¿no? más o menos por ahí andaría andaría en estas líneas a ver no quiero adelantarme no quiero adelantar las cuestiones que vamos a ver específicamente del peronismo porque el peronismo es si ustedes quieren el centro de la materia revierte a los periodos previos y derrama significados y sentidos hacia los periodos que siguen mucho más después del 55 entonces bueno más o menos esta me parece que son los ejes los ejes ¿no? hay otro elemento que forma parte de la cultura nosotros hasta el año 30 vieron que hablábamos de cuando ustedes hicieron el trabajo práctico y charlamos bueno la modificación de la estructura social de la Argentina del periodo hispano-criollo al periodo de lo que podemos llamar Argentina moderna ocurre la inmigración entonces ahí hay una gran coctelera el país plural etcétera que fue lo que ustedes trabajaron se modifica la familia obviamente hay un nuevo espacio urbano que crece y que de alguna manera expande la lógica a lo que podemos llamar propia cultura del siglo XX ¿no? es decir la democracia de masas ¿no? la democracia de masas circula por nuevos medios de comunicación por nuevas representaciones del consumo por nuevos parámetros del prestigio social en esto mucho tiene que ver la expansión de la educación y la Argentina se va a ir convirtiendo como vimos en un país eminentemente urbano tenemos respecto de los países más atrasados un ítem que nos acerca mucho a Europa que tenemos una proporción muy alta de nuestra población viviendo en el marco urbano y esto demanda presiona sobre el desarrollo de los servicios la Argentina es un país que tiene sectores de su población con gran capacidad de desarrollo de servicios ¿no? para decirlo culturalmente la Argentina tiene una universidad que está entre las mejores del mundo la Argentina tiene una cantidad de lectores una cantidad de museos una vida cultural que la la convierte en la famosa Atenas del Plata digamos ¿no? es una ciudad la más europea de Latinoamérica este para los años desde el centenario en adelante ¿no? y eso no va a dejar de serlo esto implica como diría Damoski que a partir de los años 20 la configuración cultural de la Argentina se ciñe al desarrollo de estos sectores medios ahora esos sectores medios no están formados solo de sectores de servicios hay un importante incremento de los sectores del trabajo que se van diferenciando de los sectores que pertenecen a la base del trabajo industrial es decir los sectores que podríamos llamar de la aristocracia de los sindicatos ferroviarios tipógrafos cuellos blancos ¿no? la ciudad se nutre de una gran constelación de gremios que empiezan a demandar una calificación de sectores no trabajadores de sectores medios ¿qué es lo que aducen como diferenciación? su nivel cultural su consumo cultural su grado educativo ¿no? esto tiene mucho que ver también con el estándar de la vida urbana el nivel de confort y de consumo de esta vida urbana va diseñando ese modelo de clase media que cuando adviene el peronismo produce una crisis digamos de carácter revolucionario Juan perdón no perdón para que me justo me corté termino la idea ¿por qué carácter revolucionario? porque el peronismo lo que va a venir a desarrollar es lo que podemos llamar una revolución plebeya el peronismo dice los más castigados por el modelo capitalista son ahora los representantes cabales de mi movimiento si perón lo que dice es los descamisados los humildes los grasitas los cabecitas negras que en realidad están huyendo de esa Argentina tardía de esa Argentina del interior y que son el nuevo sector de la conurbación industrial aparecen como el emergente típicamente peronista nosotros tenemos que salir de un falso esquema el peronismo es producto solo de este sector Gino Germani que fue el creador de esa teoría dice sí el peronismo se nutre de trabajadores no sindicalizados Murmys y Portantino van a decir no no es así hay un elemento folclórico del descamisado cabecita negra que es utilizado en el discurso peronista como un irritativo es decir es un elemento de distinción de los sectores que repelen al peronismo los sectores de clase media los sectores universitarios los sectores del campo repelen al peronismo como un movimiento contrario a las líneas de su desarrollo ¿qué es lo importante para nosotros? el peronismo en términos culturales es un antes y un después es una revolución plebeya lo que genera es un empoderamiento diríamos hoy de los sectores humildes de los sectores invisibilizados en la economía y en la sociedad que ahora acceden a una ciudadanía negada esa ciudadanía es ser trabajadores ser protegidos por el Estado pero adquieren su condición de ciudadanos políticamente hablando al convertirse en peronistas este elemento es el elemento más revulsivo que el peronismo deposita en el marco cultural y establece claramente un corte en el desarrollo de lo que veníamos viendo como clase media y en lo que ahora el peronismo va a tener como refuerzo de una política desde el Estado para replicar a esta política si ustedes quieren de 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 clase media había nacido como sectores con algunos privilegios respecto a esa Argentina oculta para decirlo en términos metafóricos bueno esa Argentina oculta el peronismo la visibiliza la manipula y la pone como elemento marco de una revolución esto es muy interesante se pliega con lo que dije antes no la revolución del consumo es una democratización del bienestar esos humildes ahora en poco tiempo tenían vacaciones tenían a sus hijos en el campeonato evita se les daba elementos que no de no haber sido por el gobierno nunca lo hubiesen podido obtener en tan corto periodo bueno profes un poco eso de llenar la universidad de los hijos de los obreros también etcétera sí sí Alexis disculpa redondí ahí dale Alexis no no o sea en ese momento cuando estaba diciendo usted decía que estos sectores sindicales marcaban sus diferencias en que por ejemplo en el consumo cultural que tenían sí ese podía ser el argumento pero sin duda digamos lo que verdaderamente les daba peso era su importancia en la estructura económica o sea la importancia justamente de gremios centrales en la estructura económica del país que les permitía adoptar una postura que los colocaba en esa situación de poder por un lado no está bien lo que decís pero yo no dije que a ver por ahí en el fárrago de monólogo lo dije confuso vos entendiste que eran los sindicatos los que demandaban no no que usted decía estos sindicatos que se terminan digamos volcando son parte de la clase media argumentan dice por qué nosotros no somos simples trabajadores por nuestro consumo de cultura sí como argumento es válido pero en realidad todo ese argumento se sustentaba como te digo en su capacidad de de jorobar en lo económico no está bien lo último que yo dije es un marco cultural si nosotros tomamos el periodo de los 30 y el peronismo ¿cuál fue el cambio cultural? el cambio cultural la clase media se nutría de esa transformación de la familia de la elite que ahora era una familia urbana con aspiracionales ¿el aspiracional cuál era? que los hijos fueran a la secundaria y que fueran a la universidad tener vacaciones tener una casa típica urbana con servicios típicos de clase media eso se va conformando mirando a los trabajadores fabriles a los obreros y a los operarios como un lugar no querido un lugar del cual me diferencié ¿está bien? por lo tanto maestros abogados médicos empleados de las empresas empleados administrativos todo lo que se llama cuello blanco esos trabajadores empiezan a adquirir un estatuto cultural es decir se sienten distanciados de las demandas que tenían los sectores trabajadores que enarbolaban los sindicatos ahí había ¿se acuerdan cuando hablamos de la cultura socialista de la cultura comunista de la cultura anarquista si tenían sus comunas que tenían propias escuelas tenían una forma de ocio y tenían la idea de que los trabajadores eran otra cosa bien distinta a lo que venía siendo esa clase media que aspiraba al ascenso social a la mejora en términos educacionales y que en general marcaba un corte en el prestigio social digo elementos como el prestigio el acceso al consumo es un marco sociocultural que necesariamente tenemos que ir construyendo para entender después el gran enfrentamiento que hay de cuño peronista y de cuño antiperonista porque lo que va a pasar en la Argentina es que a partir del 45 la sociedad se divide claramente en dos bandos que generan dos líneas de desarrollo histórico político y también cultural el antiperonismo se nutre de esa generación de clase media que ve en la masividad manipulada por el peronismo lo contrario a su desarrollo y lo enfrenta ahora ¿qué es lo que hace que los sectores más humildes se nutran de esto que el peronismo blande? trabajo bien remunerado defensa desde el estado el estado te brinda vacaciones te educa a tu hijo te da la pilcha te hace el campeonato evita le da la pelota te lo lleva en micro del estado todo esa esa dotación impacta en sectores muy humildes y los convierte en peronistas y si vos querés o si ustedes quieren mejor dicho ese es el punto que tenemos que entender como revolución cultural ¿qué es lo que hace que una parte importante de la argentina vean el peronismo una totalidad en la cual no solamente hay un ascenso social sino que hay una reivindicación de esos sectores a los que los dota de derechos que no tenían no tenían una visibilidad ciudadana no eran el marco cultural desde el cual se iba a proteger el argentino en las escuelas entonces me parece que esto que estoy diciendo es para que ustedes entiendan que a partir del año 45 vamos a hablar de peronismo y antiperonismo ¿te puedo hacer un comentario? a ver corregime si me equivoco que es bastante probable teníamos una clase media que surgía obviamente buscaba el ascenso social y a la vez copia modelos culturales de la elite que vienen de arriba en algún punto el peronismo también buscaba que los obreros tuviesen un ascenso social para Alexis para lo que dijiste que está bárbaro sumemos los dos elementos esa clase media ¿qué toma de la cultura conservadora? de la cultura de la elite cosmopolitismo europeísmo la clase media siente que está más cerca de Europa la clase media toma los modelos del cosmopolitismo ¿está bien? listo, dale no, a lo que voy es lo siguiente el peronismo de algún modo también busca elevar el nivel de vida de estas clases más postergadas de las clases trabajadoras más humildes porque, por ejemplo cosas como el barrio de Ciudad Evita que son si no intentos de colocar a estas clases más humildes en un nivel de vida superior pero tengo la sensación que lo que verdaderamente genera la ruptura no es tanto la intención de elevar el nivel de vida de los trabajadores sino el modelo cultural rompe con ese modelo que vos acabas de mencionar europeísta que se yo para hacer como una especie de reivindicación de otro modelo o sea no le quiero poner nombre pero un modelo distinto o sea la verdadera ruptura creo que está en lo cultural no tanto en la intención de que el obrero humilde se vaya de vacaciones que en realidad de alguna manera eso lo buscaba equiparar a la clase media sino que la diferencia justamente estaba en eso pero somos otra cosa buscamos lo mismo pero somos otra cosa acá lo que vos lo que vos ensayás en realidad da para mucho sería como un ensayo acerca de la revolución plebeya o el plebeyismo lo que vos estás diciendo es a ver el peronismo llamémosle Perón y digamos y su trupe querían reivindicar a los trabajadores en términos culturales lo que vos estás haciendo es una mirada conspirativa digamos dudosa de la legitimidad del peronismo en sus objetivos tal como yo los presenté no perdóname en realidad no es mi intención lo que quiero decir es que no buscaba me parece a mí no buscaba que esa clase trabajadora se sumase al modelo de clase media existente no sé si me explico como quería generar una nueva clase media con una nueva mentalidad que es la que maneja el peronismo esto es hermoso porque da para leer todos los libros que ustedes quieran porque sobre esto se imaginan la cantidad de posiciones que hay yo les diría a ver vamos a leer un par de libros perdón algunos capítulos que van a abonar un poco lo que decís vos y que van a decir también todo lo contrario la cuestión cuál sería a ver para ponerlo blanco sobre negro el peronismo fue el producto de una cantidad de acontecimientos de una cantidad de objetivos y si tenemos que ser rigurosos en lo historiográfico uno podría decir que los proyectos de Perón y de los hombres que acompañaron a Perón a partir del 43 podían no ser de hecho no eran iguales a los que se consumaron para el año 45 46 el peronismo en todo caso el peronismo en la cabeza de Perón de mercante de los hombres que lo acompañaban en el año 43 44 era así dotar a los trabajadores de una cantidad de derechos y crecerla hacer crecer la sindicalización porque en esto sí es verdad que los sectores del go y los sectores que acompañaron a Perón están convencidos que era una necesidad del desarrollo nacional a ver si entendés para Perón y sus hombres la Argentina tenía un desarrollo que debía equilibrarse en términos de expandir los derechos de los trabajos de los trabajadores porque el trabajo en términos estratégicos era lo que nos iba a dar mayor protección soberana ahora te estoy hablando como Perón militar año 43 44 ahora los sucesos que desencadenaron que la jefatura de Perón quedara solamente dirigidas al sector del trabajo del trabajo sindicalizado es fruto de lo que ocurrió en la Argentina en el año 45 y en eso en ese plano es muy interesante ver los movimientos de esa clase media que estamos planteando acá cuando digo clase media tratemos de pensarlo como una simplificación necesaria para presentar el tema reduccionista pero está claro que la Argentina a partir de la segunda guerra mundial y de los embates del imperialismo norteamericano va a tener en el peronismo en los sectores militares un posicionamiento que hace que para decirlo redondo el 17 de octubre del 45 haya una alianza dada por esta jefatura militar y los trabajadores ¿ese era el proyecto de Perón previo al 17 de octubre? no Juan Carlos Torres dice no Perón tenía otro proyecto no era quedar solo apoyado por los trabajadores Perón quería tener un arbitraje más amplio bueno pero eso no ocurrió lo que podemos decir es Perón llevaba a cabo esta serie de acciones pero a partir del año 45 a ver el triunfo de los aliados el avance de de Braden el libro azul de los americanos etcétera hace que la elección a partir de octubre del 45 a febrero del 46 se torne en una lucha que hace que Perón deba constituir su jefatura dirigiéndola específicamente a los trabajadores entonces está claro que Perón tenía una tendencia a sindicalizar y proteger el trabajo pero ese no era el único objetivo de Perón antes de octubre del 45 está bien digo esto lo dicen Adán Mosqui lo dice Juan Carlos Torres la mayoría de los historiadores profesionales dicen bueno esto es lo que ocurrió ahora lo que ocurre a partir de ahí es que Perón profundiza la línea de plebeciación de su planteo político es decir Perón a partir de ese momento redobla la apuesta y lo que hace es empoderar estos sectores contra los sectores antiperonistas bueno ¿sabes a qué me suena? a estos son mis valores si no les gusta tengo otros no no pero escuchen che se me lo están tomando joda no esto es una es una mirada muy 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 interesante por la riqueza conceptual que enarbola Juan Carlos Torres en general la mayoría de los autores dice que el año 45 es como el año 80 como el año 52 del siglo XIX un año bisagra obviamente es un año bisagra sin lugar a dudas entonces lo vamos a estudiar con un poco más de rasgo minucioso ese periodo pero bueno para no entrar en lo minucioso me interesaba que quede claro esto si el peronismo es desde el punto de vista cultural una revolución que lo es lo es en términos de una democratización del bienestar un empoderamiento de los plebeyos a la cúspide del estado ese diálogo entre Perón y los peronistas es ahora un nuevo estatuto un nuevo estatuto de poder y en el marco de la sociedad eso va generando una tensión cultural que determina que hablemos de peronismo y antiperonismo y que peronismo y antiperonismo sea culturalmente hablando bien un un escenario cultural también económico y social que que está presente y que se va radicalizando obviamente hacia los 70 se radicaliza mucho más con otros pliegues ideológicos pero por lo menos hasta el 55 me parece que interpretar peronismo y antiperonismo va por estas líneas pero sin entrar en esto quedemos no entonces con lo que hemos dicho estado de bienestar es de alguna manera en términos de presentación lo que habíamos dejado como totalidad desde el punto de vista cultural yo diría el ascenso de los trabajadores en sus organizaciones y en su mejora desde el punto de vista desde el punto de vista económico social y cultural no deja de mejorar en los años 30 es decir los trabajadores crecen pero ahora crecen liderados por una mirada que uno podría llamar reformista son los sindicalistas los gremios sindicalistas los que enarbolan esta mirada de negociación con el estado y con los empresarios finalmente esos esos reformistas esos sindicalistas y algunos gremios socialistas se van a unir a Perón si Alexis no perdóname Juan la verdad que odio interrumpirte pero te parece que podemos ir cerrando la clase si yo estaba yo estaba esperando que me hicieras el famoso no no quiero ser tan guaso no no pero perdón la verdad que la idea no era hablar de Perónimo pero ustedes me sacan me llevan al tema entonces terminamos acá bueno gente fue un gusto verlos y recuerden mañana no nos vemos les enviaré esta clase y alguna otra que sirva o si no les mando textos nuevos pero nos vemos en todo caso el miércoles que viene un abrazo fuerte chao profe chao profe chao profe gracias chao buenas noches chao buenas noches chao buenas noches chao